Con el objetivo de lograr la detección de ilícitos transportados por diversos medios terrestres, así como la identificación y desarticulación de estructuras criminales, el ministro de Gobernación, Hendry Rocael Reyes Basariegos, y el quinto viceministro, Fernando Manolo Rodas de León, en compañía con el intendente de aduanas, Werner Ovalle, que inauguraron hoy la Delegación de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, en la aduana Valle Nuevo Frontera con El Salvador y Guatemala. Sí, efectivamente, es parte del Plan de Innovación y Desarrollo presentado por el presidente Alejandro Yamatey, el Ministerio de Gobernación, a través del fortalecimiento institucional y específicamente en el tema antinarcótico, la lucha contra temas antinarcóticos. Estamos el día de hoy inaugurando una sede aquí en esta frontera para poder fortalecer el combate contra el narcotráfico y parte de ese proceso ha sido tener una delegación de SGAIA a través del fortalecimiento y la articulación de trabajo con la Superintendencia de Administración Tributaria, que ha sido fundamental esa articulación de trabajo para poder tener una sede específicamente en la frontera y en la aduana. Por su parte, Fernando Rodas de León indicó. Hace muchos años era prioridad crear una delegación antinarcótica en este punto fronterizo. A través de las coordinaciones interinstitucionales, el día llega y por eso nos encontramos hoy en este punto fronterizo y con la finalidad de inaugurar la delegación antinarcótica de Bahía Nueva. Este logro es gracias al compromiso que el gobierno del Dr. Alejandro Yamatey ha demostrado en la lucha frontal contra el narcotráfico. Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala.